Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de The News is the Tears of the Kingdom En esta sección les voy a mostrar las recetas que creo que podrían serles útiles a lo largo de la aventura Y en este caso son las bolas de arroz con verduras No se les dejen llevar por los ingredientes, simplemente sería arroz iliano y cualquier verdura Cualquier verdura puede ser una calabaza, una zanahoria, una cebolla o cualquier planta que encuentren por ahí Y el arroz iliano lo venden en todas las tiendas del juego Y bueno, espero que les haya gustado y si recuerden dejen su presión un like, suscríbanse para más Y nada, los quiero, chao